Venga Una canción que le escribió para mí y te la digo a toda la bella gente que me está apoyando en este momento Eres tu mejor amiga La que guarda los secretos que llevo en mi corazón Y creo que me estoy enamorando De la niña que se sienta a mi lado en el escalón No sé si le gustó porque no me atrevo a tenerlo No sé qué me pasa pero que esa niña me ha robado el corazón No sé si le gustó porque no me atrevo a tenerlo No sé si le gustó porque no me atrevo a tenerlo No sé si le gustó porque no me atrevo a tenerlo No sé si le gustó porque no me atrevo a tenerlo No sé si le gustó porque no me atrevo a tenerlo No sé si le gustó porque no me atrevo a tenerlo No sé si le gustó porque no me atrevo a tenerlo No sé si le gustó porque no me atrevo a tenerlo No sé si le gustó porque no me atrevo a tenerlo No sé si le gustó porque no me atrevo a tenerlo Me gané tu corazón Me gané tu corazón Me gané tu corazón Gracias, muchas gracias ¿Qué tal? Talento, ah, talento venezolano, señores, que hay que apoyar Jonathan Molli lo está haciendo excelente Pues esta es la canción promocional